La Presidenta de la República, Xiomara Castro, lideró la sesión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, misma que se celebró en Mocorón, gracias a Dios, donde decretó Estado de Emergencia Ambiental de los Bosques de Honduras y aprobó la creación de la Estrategia Cero Deforestación al 2029. El mismo tendrá un financiamiento de 19 mil millones de lempiras, aplicado con mil millones de ejecución en 2024, 2 mil millones para 2025, 3 mil millones para 2026, 5 mil millones para 2027 y 8 mil millones para 2028. Ante la crisis climática, pero especialmente la crisis que se está sufriendo en la biófera del río Plátano, reserva, de la reserva del río Plátano, patrimonio de la humanidad, y hemos establecido una resolución esta mañana, estuvimos reunidos. Se ordenó neutralizar y establecer control en las carreteras utilizadas para cometer delitos ambientales y actividades asociadas al crimen organizado, y se instruyó a las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público, proceder de acuerdo a los mecanismos legales correspondientes al decomiso inmediato y la posterior destrucción, de acuerdo a ley, de la maquinaria que depreda bosques, ríos, montañas y áreas protegidas. La Presidente Castro hizo hincapié en la destrucción que se le está haciendo a la biosfera del río Plátano, donde lastimosamente el daño es severo. El asunto con esto, probablemente no tenemos datos bien específicos, pero el daño es enorme, y la decisión que se está tomando ahorita es un punto de partida, es una plataforma para poder corregir estas cosas, pero solo el hecho de que usted abra una carretera, ya hay un daño serio, y en los próximos años. Por otro lado, en relación a la aplicación de fondos nacionales, se recomienda tener una correcta estructuración y un alto nivel de transparencia, para que se garantice el correcto uso del mismo, y no se cometan actos corruptos, ya que el programa alcanza el próximo gobierno. La Presidenta Hondureña debe poner mano dura, para que se manejen mejor los recursos del Estado, porque recordemos que esos recursos del Estado es el dinero del pueblo, son los impuestos que paga cada ciudadano. Por lo tanto, debe haber una transparencia, debe haber una transparencia para que se utilice bien estos fondos. Se ordenó la creación de la Comisión para la Acero de Forestación al 2029, a cargo de todas las funciones en defensa, protección y desarrollo sostenible de los bosques de Honduras. Dicha comisión, que será presidida por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, y tendrá el cargo de secretario al Instituto de Conservación Forestal, deberá de presentar en siete días el reglamento para operar la resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y deberá de establecer los incentivos para las personas que, ubicadas dentro de áreas deforestadas, se incorporen a un programa voluntario de protección, reforestación y defensa de las cuencas productoras de agua. Con imágenes de Isaac Casco y bajo la edición de Osvaldo García, para Canal 6, Elías Acosta.